Los pilares del cielo. En una época no lejana no existían el cielo ni la tierra y el universo tenía la forma de un gran huevo. Allí dentro dormía un gigante llamado Pangu. Después de mucho tiempo el gigante despertó, sacudió vigorosamente sus brazos y piernas, hubo una tremenda explosión y el gran huevo se reventó. Entonces las materias ligeras se levantaron vertiginosamente para formar el cielo azul, mientras que las pesadas se precipitaron y dieron origen a la tierra. El mundo se transformó gracias a los poderes mágicos del gigante Pangu. Cuando él se murió, de su aliento nacieron el viento y las nubes. Su voz se convirtió en el trueno, su ojo izquierdo en el sol brillante, el derecho en la hermosa luna, sus cabellos y su barba en estrellas. De su sangre brotaron los ríos. Sus músculos se transmutaron en tierras fértiles, sus huesos en el blanco jade, su sudor en rocío y en lluvia y sus cuatro extremidades dieron principio a los cuatro puntos cardinales y a las montañas sagradas que sostienen el cielo. Después de que se separaron el cielo y la tierra, la diosa Nhuwa viajó por ellos maravillada con la belleza del mundo. Sin embargo, sentía que algo faltaba. Entonces tomó un puñado de arcilla y modeló unas pequeñas figuras que podían caminar y hablar. Así surgieron los seres humanos que poblaron la tierra. Al cabo del tiempo, Gong Gong, el dios del agua y Su Rong, el del fuego, se trenzaron en un combate feroz como consecuencia del cual se desplomó el cielo y la tierra dio un vuelco. Según se dice, porque se había derrumbado una de las columnas que sostenían la bóveda celeste. Nhuwa, la bondadosa madre de los seres humanos, al ver el sufrimiento de estos, remendó el cielo con piedras de colores, pero el cielo ya no volvió a ser como había sido antes. Quedó inclinado y por eso aparecieron las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno y también el día y la noche. Mucho tiempo después, el emperador Wuti viajó a las regiones celestes hasta alcanzar la vía láctea a la fuente del río amarillo y allí vio a la doncella Keteke cuando cosía la red de las constelaciones con su cuerpo cubierto de estrellas y con sus brazos y sus piamas encorvados sobre la tierra para restaurar los cuatro pilares que soportan el cielo. Wuti nunca regresó a la tierra y ahora viaja en el carro de las siete estrellas, girando alrededor de la estrella polar, vigilando que ninguno de los grandes pilares celestes vuelva a caer sobre la tierra.